8 de julio, San Precopio. Era un varón lleno de la gracia divina, que desde niños había mantenido en castidad y había practicado todas las virtudes. Había domado su cuerpo hasta convertirlo, por decirlo así, en un cadáver. Pero la fuerza que su alma encontraba en la palabra de Dios daba vigor a su cuerpo. Vivía a pan y agua, y sólo comía cada dos o tres días. En ciertas ocasiones prolongaba su ayuno durante una semana entera. La meditación de la palabra divina absorbía su atención día y noche, sin la menor fatiga. Era bondadoso y amable. Se consideraba como el último de los hombres y edificaba a todos con sus palabras. Enviado con sus compañeros a Cesarea, fue arrestado en cuanto cruzó las puertas de la ciudad. Aún antes de haber conocido las cadenas y la prisión, se encontró ante el juez Flaviano, que le exhortó a sacrificar a los dioses, pero él proclamó en voz alta. Sólo hay un dios, creador y autor de todas las cosas. Esta respuesta impresionó al juez, y no encontrando qué replicar, Flaviano trató de persuadir a Precopio de que por lo menos ofreciese sacrificios a los emperadores. Pero el mártir de Dios despreció sus consejos. Y como si estas palabras constituyesen una injuria contra los emperadores, el juez mandó que Precopio fuese ejecutado al punto. Los verdugos le cortaron la cabeza, y así pasó Precopio a la vida eterna por el camino más corto. San Precopio, ruega por nosotros.